Vale, ¿Esto qué es? Mira OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Métete por ahí, métete por ahí Vas a flipar, LOL Estoy flipando, pero ¿esto juego qué es? ¿Este juego qué es? ¿Este juego qué es? AHHHHHHHHHHHH Muy importante, hazle la camarita ¡PAM! ¡Y en el día de hoy vamos a hacerme un super reto! Como viste en el ultimo video tuve problemas al caer en el yate que es una de las zonas nuevas porque tiene Agentes secretos Que son unos bots muy buenos Y también tienen torrentas que disparan Bueno, un montón de cosas, una locura Y entonces me dije ¿Podría hacer un reto? En el que tengo que intentar ganar Cayendo solo en el barco Sí, solo puedo caer en el yate, en la zona nueva Caer ahí y ganar la partida ¿Lo conseguiré? No lo sé Vamos a verlo Pero así que empieza el vídeo muy importante Si quieres conocerme, este próximo viernes 28 de febrero Os voy a hacer una firma de libros en Madrid Aquí en pantalla tendrás toda la información Porque acabo de sacar mi segundo libro Te dejaré abajo en la descripción un link Para que puedas comprarlo Y si eres de Madrid Nos vemos este viernes en la firma Espero conocernos a todos Y próximamente haré más firmas en otras ciudades Dejadme en los comentarios A qué ciudades queréis que vaya Porque estaré leyendo Y las que más pongáis Iremos para allá ¡Equipo te quedando! Ah, si quieres que te salga de los vídeos No olvides usar el código Te quedo en la tienda de Fortnite Muchas gracias a todos ¡Equipo te quedando! Si vienes a la firma de libros Si usas mi código, dímelo, ¿eh? Que te pondré una dedicatoria especial Vale, Payball Supongo que ya estarás viendo el mapa Y como te podrás fijar Tendrás algunas zonas ocultas Correcto, correcto Pues vamos a caer en una de esas zonas ocultas Y aún no sabes cuál es Vas a tener que seguirme Vale, ¿cuál es? Ahora te lo diré, ahora te lo diré Tú sígueme cuando yo salte ¡Qué tensión! Bueno, ya te lo puedes estar imaginando Vamos ¡Aquí! ¿A dónde? Pero ahí se puede ir Ahí se puede ir Es, fíjate Vas a ver cayendo lo que hay Vas a ver Es un barco Sí, es un barco Es un yate Es un yate Tenemos que ganar la partida Cayendo solo en el yate ¿Y cómo puede ser eso? Pues bueno, ahora Pues nada Tenemos que dominar el yate Y luego podemos pilotarlo Y llevarlo Lo que pasa es que Voy muy bajo, ¿eh? Voy muy bajo Oh, oh, esto es un problema Esto es un problema ¿Tú cómo vas? Aquí tienes una isla Yo llevo bien Vale, el yate, el yate Yo voy bajito, ¿eh? Yo voy a caer bajito En plan, por la popa No sé si es la popa o la prueba esto Vale No sé de barcos A ver, a ver He caído, he caído ¡Oh! Me está matando ¿Me matan? No ¿Me matan? ¡No! ¡No! ¿Quién? No sé quién me dispara ¿Quién te dispara? No lo sé ¡Ah! 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 ¡Me han matado! ¡Oh! Me han matado los agentes secretos ¡Qué custodio en el barco! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¿Quiénes son esos? Vamos a darle otra vez, Trión Yo no digo nada Ahora lo entenderás Vamos otra vez Vamos otra vez Vale, Pablo Otra vez ya Está al principio Vamos, preparados ¿Otra vez? Sí, claro Es el reto Pero escúchame ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? Te voy a confesar Que esta es mi tercera partida Creo de la temporada Y yo tampoco sé muy bien Quiénes son Pero no para de disparar ¿Pero quiénes son esos? Es que por lo visto En la nueva temporada Ahora hay como gente secretos Porque hay zonas en plan de espías Y unas movidas muy raras Y eso es gente que está custodiando el barco Hombre, pero si te dispara nada más llegar Eso no está claro Vale, vale, vale Concentración Yo voy por arriba, eh Yo voy por arriba Vale, que hago en un cofre arriba Vamos a intentar ir juntos Vale, voy contigo Vale ¡Ah! No, 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 no Aquí ni nada ¿Dónde estás? Me cargo a un bot Me cargo a un bot Tengo lo de... Aquí ni nada Tengo lo de curas Tengo lo de curas Tengo lo de curas Vale, voy, 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 voy Intento acercarme ¿Dónde estás? Vale, llego, llego Vale, perfecto, perfecto Estoy contigo, estoy contigo Bien Te curo Te curo Bien, 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 bien Vale, cuidado Vamos, vamos Hay gente, hay gente Hay que ir con cuidado Es que hay gente Te sigo, te sigo, te sigo Vamos para arriba Altura, altura Ven, ven, ven Vale, ven, ven Vamos a pegar la altura Vamos a pegar la altura Vamos a pegar la altura La altura siempre es una buena opción Aquí hay más armas Voy, voy, voy Tenemos a alguien debajo, eh Tío, lo peor es que aquí además Hay una música Y no me deja escuchar bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí hay, aquí hay Oh Bajo, abajo Te sigo Uno muerto Uno muerto Que bien Remátalo ¿Y el otro? Rematado, rematado ¿Dónde está? Ah No, no me quedan más No me quedan más No me quedan más Vale, cuidado, cuidado No sé dónde está el otro, eh Payball ¿Dónde estás? Vamos Muerto, muerto, muerto ¡Lá volar, pocho! Vale, vale, vale Es que en el barco ¡Eh! ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? Es un bot, creo Creo que es un bot ¿No? No lo sé Puede ser, puede ser Sí, 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 sí ¡Es un botarro! ¡Es un botarro! ¡Eh! ¡Eh! ¿Que te lo llevas? ¿Que te lo llevas? Vale, ya está Vale, que tiene ¡Una Scar! Que ahora la Scar es azul ¡Una Scar! Vale, vamos, vamos Vale, porque hay cosillas Mira, un cofre Vale, minis, minis Vale, pillo minis Oye, pero ya no quedan Bots, ¿no? Vente, vente, vente Mira, mira lo que hay aquí Mira, mira lo que hay aquí Mira, mira, mira lo que hay aquí ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¡Que dispara! ¡Que dispara! ¡Que dispara! ¿Pero qué hace? ¡Tápate! ¡Hay que reventarlo! ¡Hay que reventarlo! ¡Se nos va a matar! ¡Se nos va a matar! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues quítate, tápate ¿Quién ha tirado eso? ¿Quién ha tirado eso? Yo, 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 yo ¡Dios! ¡Eh! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Que no cuesta el pánico! Vale, vale, vale ¡Dios! ¡Pero qué locura es esta! ¡Dios mío! Tú mira esto Requiere tarjeta de acceso yate ¿Pero esto qué es? ¿No podemos entrar? Si alguien lo sabe Que me dejen en los comentarios ¿Cómo se entra? Bueno, Pablo, vámonos Que no sabemos entrar ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Me he convertido en un bot! ¡Me he convertido en un bot! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos bots! Tú, la zona, la zona ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué locura es esta, tío! ¡Esta temporada que es! ¡No entiendo nada! ¡Estoy flipando! ¡Hay un cofre, un cofre, un cofre! ¡Hay un cofre, un cofre! Vale, tenemos... ¡Uh! ¿Puedes pillarlo? ¿Puedes pillarlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Botarro, botarro! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Eh! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta! ¡La pillo, la pillo, la pillo! ¡La pillo, la pillo! ¡La pillo! Vale, vamos abajo Dejo, he dejado el fusil Tío, nunca había visto esto En plan, la tarjeta ¿Qué narices es? ¿Qué habrá aquí, tío? ¿Habrá un super loot o qué habrá? No lo sé ¡Vale, se abre! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Uh! Tengo miedo ¿Qué habrá detrás de esta puerta? ¿Se abre, se abre? ¿Pero se abre o no se abre? ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Dos cofres de oro! ¡Uh! ¡Un super loot! Pero ya esto ya lo teníamos, ¿no? ¡Eh! ¡Hay un drop! ¡Hay un drop! ¡Hay un drop aquí! ¡Uh! ¡Escopeta de oro! ¡Y minis! ¡Y minis! Vale, escucha, escucha Tenemos lo de curar, ¿vale? No pasa nada No pasa nada Vale, a ver un momento Vale, ¿esto qué es? Mira ¡Oh! ¡Métete por ahí! ¡Métete por ahí! ¡Looooooon! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Estoy flipando! ¿Pero este juego qué es? ¿Este juego qué es? ¿Pero dónde vamos? ¡No se me metió en la acera! ¡Estoy flipando, tío! ¡Poma! No entiendo nada O sea, ese es el fornito de esa otra dimensión ¿Qué es, tío? Pero eso tú lo sabías No, no, no Lo acabo de descubrir Lo acabo de descubrir Madre mía, qué locura Es un baño que te le transporta ¡Eh! ¡Eh! ¡Me dispara, me dispara! ¡No, no, no, no! Voy, voy, voy Me han disparado, eh Ten cuidado, ten cuidado Vale, tengo un saltador por si hay que huir, eh Pero bueno, en la zona, o sea Vale Vale, a ver, a ver Atentos, atentos Lo has pillado y vámonos, vámonos Cuidado que me han disparado a mí, eh Vale, vale, por favor Que el inicio ha sido muy bueno, eh Que no nos la lien ahora ¿Se han ido, se han ido? No tengo materiales, eh Los materiales es un problema Ni tengo balas ni materiales Vale, vente, 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 vente Vente por aquí Vale, 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 vale Oye, ¿y si volamos? Un poco de gorra, eh Estamos en zona, estamos en zona Que no los veo, eh Nos tomamos la poti Voy, tómatela, tómatela ¿Puedes? No, me disparan, me disparan, me disparan Muerto, muerto, uno Muerto, uno, muerto, uno muerto El otro me ha dejado reventado Me curo Uno muerto, eh Uno down, uno down Vamos, vamos, vamos a por él Vale, vale, me estoy curando Viene, 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 viene Me estoy yendo, me estoy yendo Vale, he salido volando, he salido volando Vale, estoy arriba Vamos, vamos a por él Vale, cuidado, cuidado Está arriba, está arriba Vale, cuidado, cuidado Vale, no, baja, baja, baja Uff El compi se va a morir, ¿no? Vale, no sé A ver, estoy bajando Buah, es que ahora para bajar vamos a tardar, eh Él está volando también, creo, eh Vamos tú y yo juntos Él está volando o no Está aquí abajo, está aquí abajo Cuidado, cuidado Está aquí abajo No, no tengo materiales Muerto Me lo he cargado Vamos Me lo he cargado Vamos Que bueno, que bueno Que bueno equipo Tío, para hacer mucho tiempo Que nos jugamos a Fortnite Estamos haciendo una partida de locos Un segundo, un segundo Te curo, te curo Ah, te estás tomando algo Vale, pide las minis No, no, no Tengo poti gorda Tómate Vale, vale, vale La zona está lejos, eh Hay que moverse Hay que moverse Hay que volar Hay que volar Vale, volamos Vale, volamos Vale, te sigo Dios, vaya locura de partida Chicos, esto ha sido increíble El yate challenge Madre mía Tú, hemos exprimido el yate a tope Oye, pues no es nada mala De la zona para caer Si hay todo ese loot Y si hay en plan Para luego salir a la zona Hemos abierto la caja del yate Claro, el tema es que Hay que cargarse Creo que a todos los de seguridad Que tiene el yate Y entonces puedes abrir El botín del yate Ese es el tema Ah, nos hemos cargado a todos, eh Claro Somos Qué bueno Somos mejores que James Bond, tío Mira, mira A ver Ah, vale Este no me lleva a ningún sitio ¿Te acuerdas también? No, no, ojalá Ojalá Pensaba que sí, pero no Hubiera sido demasiado ya, eh Madre mía Pero me esperaba que fueran Armas doradas Ya, yo también, eh Eran moradas, tío Eran moradas Eran dos moradas Y había un drop A ver, también nos ha dado Lo de las vendas Nos han dado dos Está bien, eh Está bastante bien ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no Hay que huir, hay que huir Ven, ven Hay que huir, hay que huir Ven, ven, ven No No, me ha matado, me ha matado, me ha matado Está tocadísimo Tocadísimo abajo ¿Es uno solo? Sí Me va a matar, me va a matar No, no, no Me está tocadísimo Está aquí, está teniendo la grabación No, ya, pero he huido, he huido No, son dos, son dos, son dos, son dos Son dos Se está tomando potis Este está reventado Los estoy viendo Van por ahí 170 ¡Ah! Me han matado No lo puedo creer ¿No hables? ¿No hables? Dos matas, dos matas Dos matas Uno muerto ¡Qué buena! ¡No! Cúrate, 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 cúrate Tiene altura Por detrás No Por otro lado Vale, muerto, muerto Me lo he cargado, me lo he cargado No puedo ir a por ti, tío No puedo ir a por ti Vale, vale, no te preocupes Me voy, me voy de aquí ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! No, me matan en el aire 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 No, no Se tienen que dar con nosotros, eh Seguro, 100% La zona, viene la zona, eh Viene la zona, viene la zona No, 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 no Me mata la zona, me mata la zona ¡Me mata! ¡No! Muy bien Me mata la zona, me mata la zona Me mata la zona, no llega No llega, no llega, no llega, no tengo No, pero el siguiente no llego El siguiente no me llega, el siguiente no me llega ¡El siguiente no me llega! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Estaba tan cerca!